Tonto, tonto, tonto. Mané, principiante. Tiempo, solo tiempo, un poquitito de tu tiempo pido yo, no más. Tiempo para no perderlo en cosas que no suelen importar. Tiempo para ir respetarlo todo y así perder la moral. Quiero tiempo para hacer lo que está mal. Tiempo para ver que un morre vive a un dinosaurio y vuelve a explotar. Tiempo para tumbar un gobierno y volverlo a montar. Tiempo para ver cómo regresa en los setenta y bailar. Quiero tiempo para ser casi inmortal. El tiempo me dejó y me vuelve a alcanzar para enseñarme a ver lo que dejé de hacer. Quiero tenerla. Tiempo para ver que no estuviera. Quiero tenerla. Yo no más Tiempo para hacer lo que no he hecho Y darme cuenta si está mal Tiempo que me ayuda a equivocarme Y volverme a equivocar Quiero tiempo para hacer lo que está mal El tiempo me dejó Y me vuelve a alcanzar Para enseñarme a ver Lo que dejé de hacer El tiempo me dejó Y me vuelve a alcanzar Loco a enseñarme a ver Lo que dejé de hacer Con el tiempo Con el tiempo Todo va a cambiar Con el tiempo Con el tiempo Nadie va a jugar Tu sonrisa Tu sonrisa Es solo una señal De esos días De esos días Que no volverás A, 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 a Tengo solo tiempo, un poquitito de tu tiempo pido yo nomás Tengo solo, un poquitito de tu tiempo pido yo nomás Gracias por ver el video